¿Quién de banda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Gears of War 4. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este episodio mamalón. Ok, ojalá que ya podamos llegar a la condenada torre de radio. Vaya, mire, una vieja fábrica de centauros. ¿Con qué antes andaban en esos, eh? No estaban mal. Un poco estrechos y se rompía todo el tiempo. Tengo mucha curiosidad por saber a quién demonios es que piensa hablar este de Marcos. Pensé que ya se había muerto, bastardo. Pensé que se había muerto. Por lo menos ya lo mató el tipo ese. ¡Mierda! ¡Otro Sion! Ok, killed in action. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! Eso me dolió, güey. Eso me dolió. ¡Ey, hermana! ¡Levántame, prima! ¡No seas un hijo de puta! ¡Levántame! ¡Vamos, bastardo! ¡Muerte! Bien. Creo que tardaste demasiado en lanzar esa granada de fragmentación, eh. ¡Uh! ¡Uh! Busquemos una salida. Que por poco me reviente ese cabrón con su escopeta, güey. Tomemos municiones mientras podamos. Sí, claro. ¿La necesitaremos? Sí, Den. Salvo que tu lancer sepa fabricar balas. De momento parece que funcionan. Eh, con razón me están dando tantas municiones aquí, güey, eh. Por algo ha de ser. Algo malo se avecina. La torre de radio debe estar adelante. En la loma. Seguro llegamos sin contratiempos. ¡No ha salido granada, he tenido! ¡Mierda, una torreta! No tengo granadas, lo siento. ¡Vamos a los contratiempos! ¡Ha cubierto! ¡No ha salido granada, el cajero! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No, esperate, esperate, esperate! ¡Ay! ¡Muérete, bastardo! ¡Muérete, bastardo! ¡No, no, no, no! ¡Vete para acá, hermano! ¡Muy bien! Entendido Vas a tener que arrastrarlo más rápido Ok Listo, venga Listo, papá ¿Preparado para hacer esa llamada? Muy bien Ojalá que por fin hagan la dichosa llamada Tengo curiosidad, güey Espera aquí Oye, papá, espera Dile que vamos a necesitar Algo más que un par de lancers Y los robots harán más mal que bien No te preocupes, ya se le ocurrirá Alguna locura, siempre se le ocurre Nos rodean Mierda, qué susto me diste Lo siento Ya vienen los refuerzos ¿Cuánto tenemos antes de que llegue? Lo suficiente para necesitar esto ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca Pero hay tiempo para destruir el enjambre antes que llegue Hay un pequeño problema A juzgar por el ruido Atacarán en cualquier momento Por eso nos atrincheramos aquí Bueno, vamos a poner Vallas Vamos a poner una por aquí Vamos a ver qué más podemos hacer Después de jugar tanto horda La verdad es que este pedo Pues ya Pan comido prácticamente Tenemos otra valla Por acá Y ¿What? No me alcanza el dinero No sean mamones Bueno Nada más puedo hacer, señores Así que A empezar Vamos a matar a este bastardo Hijo de perra Tenemos un nido A mí alguien me está pegando aquí, güey A huevos A huevos que sí, güey Ya sabía yo Mierda Mierda Bouncers Ok Vamos a matar a este güey Muy bien El otro debe estar sencillo Igual Perfecto Pedo resuelto Ese no será el último Construyan y reparen Lo que puedan Antes de que vuelvan Ok Vamos a reparar esto Muy bien Muy bien No puedo repararlo, eh O sea No es como que sea ingeniero Bueno, por lo menos Esto es Prácticamente Es horda, güey O sea Prácticamente Es una chingada horda Esto Vamos a poner Esta torreta Por acá Ahora Ahora necesito que te muevas Ahí está Y me dejes pasar Perfecto Y vamos a colocar Esta otra torreta Por acá Mientras yo Obviamente Disparo pues Desde la otra torreta ¿No? Ok Aquí Perfecto Déjame pasar Muévete Déjame ver Qué tan bien Coloqué Esta Ok Viendo Hasta aquí Como máximo Muy bien Un poquito más Para acá Ahí está Perfecto ¿Dónde está Grandísimo Hijo de perra? Ahí está ¡Vámonos! Creo que la cagué Porque debí de haber reparado La valla De este lado Pero bueno Voy a proteger De este lado yo Para que no haya pedos Con esa valla No los contendremos Por mucho Acaba con los Hunters Muy bien De cualquier pedo Tengo torretas allá Especializadas En armamento Pesado No veo más No sé si ustedes Ven algo Pero francamente Yo no Por acá viene alguien Muy bien Oh my god ¡Tenemos raptores! Lo vi Lo vi Como cayó Como cuando un chuchu Se cae del techo Así cayó Como una plasta De puso Muy bien Tenemos otro Por acá Perfecto Bien Dice yo Oh por Dios Otra vez Con el fabricante Bueno Esta valla No Si sigue sirviendo Wey Nivel 3 Ya no puedo Mejorarla Pues vamos a colocar Otra torreta Más De hecho Tengo para dos Ok Vamos a colocar Entonces Dos torretitas Más Señores Por ejemplo Por ejemplo Una aquí Que haga paro Aunque creo que Esa no está muy bien Colocada ahí Que digamos Pero bueno Y acá pues Pues vamos a colocar Una De este lado Wey Si se rompe No importa De todas maneras Tengo todavía Un chingo De defensas Enjambre a la derecha Pequeño bastardo Hijo de perra Me aventó Su cochinada Esa Casi me hace Shiz Ese sonido No me gusta Eh Sabía que ese sonido No me gustaba Espérate imbécil Otra vez No Uff Esto no ha terminado Uff Vamos a ir Re contra Uff Ahora viene un gorila Señores Mierda Parece que trajeron La artillería pesada Tiene transporte Ok Oh my god Pero es que acá hay otro Mi torrecita No va a poder Contra eso Wey Muy bien Todo tranquilo O sea Mi torrecita Me hizo el paro Wey Obviamente Me ayudó A la madre Hasta casísima De chingando Entonces Que hacíamos aquí Wey Porque Porque no nos fuimos Desde un principio En vez de estar aquí Perdiendo el tiempo Como los que estarían Y todavía se ve despejado No 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 Tienes que dejar De decir eso En serio ¿Qué cosa? Lo de despejado Creo que nos estás Trayendo mala suerte ¿Es una broma? Para nada Desde que empezó esto ¿Cuándo ha estado Despejado de verdad? Normalmente diría Que eso de la mala suerte Es una tontería Sin fundamento Pero en este caso Espera Bueno No lo digas Esto es ridículo Miren a su alrededor Está despejado Marcus Vamos viejo Si papá No sé Cómo me convencieron Escúchenme bien Si de verdad Les di mala suerte Me encargaré De solucionarlo Ahora vamos Algo grande Se dirige hacia acá Oye Marcus Nos has llenado De mala suerte Bien hecho Oh por Dios Ah ok ok No lo voy a tener que matar Eso está perfecto Cuando Marcus Fenix Pide ayuda No se anda con rodeos ¿Tú qué? No llamas No escribes ¿En serio Está pelón wey? ¿Cuánto tiempo Cole? Si unos 10 años ¿Te acuerdas de James? Si aunque lo recuerdo Algo más bajito Al lado tuyo Todos somos bajitos Tío Cole Tío Cole ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes Cuando eras niño? Si de hecho Ya estoy cansado De tus juguetes Gracias ¿Sus juguetes? Kate Del Les presento a Damon Bird Jefe de D.B. Industries Cuyos robots Llevan 20 horas Intentando liquidarnos Oye, no, no ¿Te refieres a los D.B. asesinos? Fue cosa de Jin No mía Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses Y aún así Nadie te arresta Y más recientemente Ahí estás en el asentamiento 5 Y como por arte de magia Aparece un transporte robot Y les pide que suban ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es Gracias ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos Créeme que sí J.D. va en Jack Jr. Y uno de ustedes va en Betty II Volvieron De verdad Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo Sé a qué te refieres Ahí está nuestra nave Aquí estoy, guapura Ya listo No me digas que tu esposa nos acompañará Sam y John estamos casados Amigobia sería más exacto Ella insistió en venir ¿Y me ves? ¿Pueden oírme? Sí, te oímos Nos vemos en la presa Ah, y Tío Bear Mantén el paso Aguantamos bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos Joula el tren Perras Venga Un disparadiscos Por aquí vi que había un... Hay un montón de esos bastardos entre la presa y ustedes No No pasó Oye, gracias, Tío Bear Ey, de nada Bueno, se supone que por ahí... Se supone que por ahí había un... Un easter egg Pero pues no pasó Así que valió pito, güey Oye, ¿con qué facilidad pasó esto? Apunto a la puerta Hablando de puertas Bird Estamos bloqueados Los mecas tienen sistemas de puntería remota Apunten donde sea Los haremos volar Está hermoso Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a patear esto No, no puedo Vámonos Hay que atacarlo desde el aire ¿Y pa' dónde voy, güey? ¡Ah! ¡Policito un ataque aéreo! Aquí Dice... ¿Cómo lo activo? ¡Recibido! ¡Esperen! ¡Ha caído! ¡Bien! ¡Podemos pasar! Ok Puedo pedir ataques aéreos Interesante Chiquita ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ataques aéreos a lo bestia! ¡Listo! ¡Uh! ¡Dios! Estamos seguros De que está deshabitada ¿Verdad? No mames No aguanta ni un round Esa cosa Ojalá si me lo hubiera pasado Todo el juego Con este robot gigante Buenas y malas noticias Niños Las malas El enjambre entero Lo sigue Claro No me digas ¿Y las buenas? ¿Las buenas? Ah Oye Tengo que ir a matar Más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me digas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo preparado! ¡Vamos, por aquí! ¡Aquí vienen! ¡Excelente, Aurang Suarmak! ¡Sí, pero esta vez destruyó un enemigo de su tamaño! Muy bien, señores, hasta aquí vamos a dejarlo. Ahora sí, los voy a dejar un poquito con la intriga de este desmadre. Espero que estén disfrutando de este pedo y si es así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales, ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Romeca de Naz, este pedo es Gears of War 4 y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias.